¡Suscríbete! Que el actor Tom Taylor será quien interprete finalmente a Cregan Stark Una sorpresa, porque yo cuando vi la foto del muchacho le dije A ver, yo me esperaba un Cregan Stark Pero no a este Cregan Stark, porque se parecen, yo que sé, a un plátano o una castaña Esperemos que el equipo de caracterización haga su magia Y se parezca a algo parecido a esto Bueno, la cosa es que tenemos las expectativas muy altas sobre Cregan Stark Si habla mucho de este personaje, todo el mundo está frito por verlo Todos queremos que salga ya en la temporada 2 Pero yo te pregunto, a ver, ¿de verdad es tan importante para la danza de dragones? ¿Se merece la histeria que está generando? Pues eso es lo que te voy a contar hoy Porque aunque parezca que no, este personaje es muy importante Ya que nos dará lugar como la conocida La Hora del Lobo Donde Cregan Stark será el protagonista Y que se hizo con todo el reino Porque sí, efectivamente, Cregan Stark llegó a ser más importante que el rey Así como te lo digo, ni Aegon, ni Rhaenyra, ni mierda Cregan Stark, ¿cómo es posible? Pues si quieres saberlo, ya sabes Suscríbete si no lo estás y prepárate que esto empieza Cregan Stark, pues yo ya te conté en un vídeo Que tienes por aquí abajo, está saliendo por aquí arriba Toda su historia, o sea, quién es, de dónde viene Qué pasó, cómo se hizo con el norte Pero lo único que tienes que saber Es que es el señor de Invernalia Es el señor del norte Y que en esta temporada será visitado por Yasseris Velaryon Pues para que le dé el apoyo a los negros O sea, para que apoya al bando de Rhaenyra Hasta ahí eso Ok, tú dices, vale, eso lo deducía yo ya solo Lo sé Pues qué pasa Pues que lo importante viene a partir de ahora Obviamente, ni que decir, tienes todo lo que va a salir de esta boca preciosa A partir de ahora son spoilers Así que si te quedas en bajo tu responsabilidad Cregan Stark será amiguísimo de Yasseris Velaryon Y dirá, pues claro que sí Yo lucho por tu madre y por todo lo negro que haga falta Aunque eso sí Ahora mismo, pues me viene muy mal Luego ya Yo tengo que hacer mis cosas en el norte Yo tengo que aquí Aquí va a venir mucho frío Y hay que hacer cosas importantes Vosotros ir luchando Que ya si eso Si eso Ya luego iré yo Y lo sé, tú estarás diciendo Frank, entonces el hombre no hizo nada en toda la danza de dragones Pues a ver, en la danza de dragones Bueno Él luego ya cuando terminó sus cosas allí en el norte Dijo Voy a empezar Uy, que yo tenía que ayudar a Rhaenyra Mira, bajando poquito a poquito Poquito a poquito Con su ritmo Matando de vez en cuando a alguien Pero luchó, luchó por Rhaenyra Pues bueno Luchó Pero como te he dicho Lo importante de este hombre fue lo conocido como la Hora del Lobo ¿Qué mierda es eso? Pues mira La Hora del Lobo es un periodo de la historia poniente Muy cortico Porque es muy chiquitín Ya que dura un día En el que Creganestar, señor de Invernalia, señor del norte Gobernó desembarco del rey Fue más importante que el mismísimo rey del trono de hierro Pero al ser tú estarás diciendo Frank, ¿Cómo llega este hombre a decir Ya luego iré a gobernar el reino? Aunque sea por un día Pues mira Como te he dicho Creganestar aceptó luchar por Rhaenyra Pero ¿Qué pasa? Pues que llegó muy tarde Ya la danza de dragones estaba casi apagaica Él iba bajando Él dejó el tiempo La danza iba acabando Y pues se acabó Aegon como bien sabe Si sabes la historia de la danza de dragones Pues consiguió capturar a Rhaenyra La acabó matando Se la comió el dragoncillo Él se sentó en el trono ¿Y qué le pasó a Aegon? Pues que lo envenenaron Tanto Con todo lo que pasa En todo Al final se mueren Pues Creganestar llegó allí Ya Aegon estaba envenenado Ahora decían que qué iba a pasar Porque allá había un jaleo Tanto con la danza de dragones Los negros Los verdes Ahora ¿A quién iban a poner de rey? ¿A quién iban a tener contento Para que pues no hubiese otra guerra? Pues Corlys Velaryon dijo Mira, esto es muy buen momento Para poner paz en el reino Que también se le podía haber ocurrido antes Pero bueno, más vale tarde que nunca Y a él se le ocurrió La maravillosa idea De que ya que la reina Del bando negro No estaba viva Ni el rey del bando verde Seguía vivo Puede poner de reyes A sus descendientes Es decir El rey sería Aegon ¿Quién pasaría a ser Aegon III? ¿Quién era hijo de Rhaenyra y Daemon? Y éste estaba casado Con Yejera Targaryen Su prima ¿Quién era hija del rey Aegon II Y de su hermana esposa Helena Targaryen? Así había una reina de los verdes Un rey de los negros Estaban junticos Gobernaban y Ale Aunque eso sí Eran muy chiquitines Porque los pobreticos Eran muy jovencillos Parece ser que la gente Se lo tomó bien Allí todo el mundo dijo Oye, pues mira que buena idea Pero Cregan Stark Ya había llegado allí Vio todo el percal Y dijo Espera Calma, calma, calma Eh, que sí Que mucho rey Mucho de todo Y mucho sustituir Pero que aquí había un regicidio O sea, que se ha envenenado Al rey antiguo Que como te he dicho O sea, Cregan Stark Estaba a favor de Rhaenyra Era de los negros Pero él era un tío muy legal Era un tío honesto Y decía A mí Aegon me caía Como una patada de los huevos Pero que lo han matado O sea, que te han matado un rey Que quien lo haya hecho Está por ahí libre Hay que descubrir quién es Corlys Velaryon se ve que esto Pues hizo un poquitín Así de ojos ciegos En plan de Mira, yo no ¿Para qué vamos a remover más la mierda? Pero Cregan se empeñó Y dijo Que no Que esto hay que buscarlo Y como Cregan Pues empezó así Así Se veía con esos aires Se ganó el cariño De Aegon III O sea, del nuevo rey Y dijo Me has caído divinamente Te nombro mi mano Y Cregan Stark Se cogió el pin Se lo puso aquí Y dijo Espérate que verás tú Lo que voy a hacer ¿Y sabes lo que hizo? Pues detuvo a los 22 hombres Más cercanos Al rey Aegon II Donde estaban sus consejeros Donde estaban su gente Más importante Que en la historia se le dice Que fueron hombres O sea, mujeres No se detuvo ninguna Pero es que entre esos hombres Estaba incluido Corlys Velaryon Y el señorcito de los pies O sea, Larys Strong Y como el rey era tan joven Y la mano del rey O sea, Cregan Stark Era tan dominante Y tan dispuesto Cregan Stark Se hizo con el mando del reino Por un día Porque solo necesitaba un día Para hacer lo que él quiso hacer Y los estará diciendo Pues vaya mierda Gobernar el reino un día Pues ya se hubiese quedado Una tarde más No le hizo falta Porque verás tú lo que hizo Porque él cogió a esos 22 Y dijo Tráemelos pa' acá Que vamos a hacer un juicio Y todo sería muy rápido Porque se juzgarían Y se ejecutaría La sentencia rápido Pasaron los 22 En plan Venga Uno, otro, 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 otro Quería solucionar Lo de la muerte del rey Aegon II Y quería buscar a los culpables Y Ale Porque claro ¿Cómo iba a estar tranquilo Leí con tercero Sabiendo que el que había envenenado A su Bueno, a su tío Estaba por ahí libre No porque no quisiera Al muchachico Que a su tío lo matasen Porque a ver Su tío mató a su madre Pero y si a ese Se le iba la pinza También lo envenenaba a él El maestro Munkun Quien cuenta la historia De fuego y sangre O sea, del libro este En el que se basa la serie Uno de ellos Porque el otro Mi favorito champiñón Y hay otro más Dice que se conoció Ese momento O sea, a la hora del lobo Dentro de este periodo Tuvimos lo que fue El juicio del lobo ¿Y qué pasó con este juicio? ¿Se llegó a conocer al culpable? Pues no Porque lo que Kregann quería hacer Era quitarse de medio A todo el mundo Y dijo Mira, me tenéis muerto Aquí nadie confiesa Aquí nadie nada Así que os doy dos opciones Os juzgo Y podéis optar Por iros al muro Y vestir el negro Os mato aquí mismo Porque claro Todos iban a ser acusados De traición a su rey ¿Y qué pasó? Pues que muchos Los pobretigos dijeron A ver, yo no me quiero morir Más vale Llevamos allá al norte Que ya veré yo luego Lo que hago Así que vistieron el negro Pero ¿Qué pasa? Pues que te he dicho Que estaban Laris Strong Y Corlis Velario Vamos a ver Qué le pasó a Laris Strong Porque a este se le hizo La misma oferta Gente con esos pies tan feos Yo allí no me voy ni muerto Mátame Y corriendo pues se lo cargaron Ale A oler pies al cielo Pero ¿Qué pasó con Corlis? Con Corlis Velario Se fue al muro Le cortaron el pescuezo Pues ni una cosa ni la otra Porque el tío contaba con enchufe Y es que Igon III Tenía dos medio hermanas Por parte de su padre Daemon Concretamente Bela y Reina Que las había tenido Daemon Con la hija de Corlis Velario O sea, eran nietas de Corlis Así que Corlis Con dos nietas Que eran medio hermanas del rey Son... En todos lados se cuecen habas Y estas fueron corriendo A llorarle a su medio hermano En plan de Mira, por favor Que Cregan Stark No mata a nuestro abuelo Que lo queremos mucho Y Igon pues dijo Mira, a ver, Cregan Vamos a... Vamos a darle una oportunidad al hombre Así que Corlis Velario Salió indemne Ni se fue pal muro Ni lo mataron Ni nada Y es más Cargo como consejero real Fue constituido O sea, que fue... Fue consejero real Del rey en un tercero Como te he dicho O sea, es que... Si tienes enchufe Y bueno, te lo digo yo Que trabajo en la sanidad Y allí se vende cosas La cosa es que terminado Este juicio Terminado el juicio del lobo Yo ya he terminado aquí Toma el pin Que yo ya no lo quiero Me voy para el norte Renunció como mano del rey Coge a sus hombres Y ale, que tiraron para arriba Pero tú te acuerdas Que bajaron lento Pues también subieron lentos Porque es que claro Ya iban a subir Se acercaba el invierno Y allí hacía mucho frío Así que subieron con cal Tranquilicos Parándose en un montón de pueblos Alguna gente ya hasta se quedó allí a vivir Porque es que los hombres de Cregan Stark Fueron sembrando su simiente A lo largo de todo poniente Según iban recorriendo hasta el norte O sea que si tiramos de árboles genealógicos El norte está por todos lados Porque es que ahí la genética Vamos, se entremezcló con todo Cristo Esto como te he dicho Es lo más importante que hizo Cregan Stark En lo que es la danza de dragones Pero claro Todo esto viene después de la danza de dragones La serie nos va a contar Lo que es la danza de dragones Así que tanto hype Por el tema de Cregan Stark Por la temporada 2 Con este personaje Cuando en todas las series No va a hacer nada Sino que lo hará después Me da a mí que se van a tener Que inventar cositas Para que este hombre tome protagonismo Porque si no No sé yo qué va a hacer Y a ti te gusta la historia de Cregan Stark Estás un poquitín decepcionado Déjamelo todo para aquí abajo Que quiero saber tu opinión Y hasta aquí el vídeo de hoy Si has llegado hasta aquí Hasta mi canal Hasta nuestro canal Hasta tu canal Porque el destino lo ha querido así Así que ya que estás Oye, que te cuesta regalarme un buen like Que no se te voy a olvidar Suscribirte Y sobre todo Activarme la campanita Para estar enterado de todo lo que subo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!